Entonces, ¿cuál es el deporte donde las muchachas se agarran y se revuelcan? ¿Lucha en el lobo? ¡Sí! ¡Eso es lo que yo quería! ¡No, mamá! Yo te digo que hay clave que no son mujeres peleándose un hombre, son bailarinas peleándose un bailarín. Hay alguien que se estén aholando de aquí. Se lo notan por todos lados, se lo dan los corazoncitos. Fama. Más que un reality. Fotografía este ícono enviado al 4444 y gánate una moto diaria. Entre el PCS, vivir primeros el futuro. Ven a la gran liquidación, grandes marcas de Falabella, grandes marcas a precios chicos. Ibiza BBVA, con su promoción de verano, descuenta 50 pesos por cada litro de benzina. Presentan... ¡Avance de Tele13! Hola, buenas tardes. Tenemos a esta hora un anticipo de las principales noticias que estamos cubriendo hoy para Tele13. La primera es el fuertísimo insulto que profirió esta tarde el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Ponga atención. Es un verdadero pendejo. Desde la P hasta la O. El doctor Insulza. Fuera de eso, Chávez dijo que Insulza debiera renunciar a la OEA porque perdió toda moral para seguir allí. El origen de la disputa, las declaraciones del ex ministro chileno sobre la decisión de Chávez de no renovar la licencia para operar a un canal de televisión opositor. Además, en el país, los resultados de la PSU, un tema central hoy para las familias de más de 200.000 jóvenes chilenos. Varios de los estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes desayunaron con la presidenta Bachelet en La Moneda. Estamos abordando hoy las realidades nacionales que saca a la luz la PSU. Bueno, la presidenta Bachelet también sostuvo una verdadera cumbre con los exmandatarios Patricio Elwin y Ricardo Lagos que reivindicaron a la concertación en enérgicos términos en el contexto de los escándalos de corrupción. Por otro lado, pasado mediodía llegó al país Jorge Cháulso. Estamos siguiendo los movimientos en el PTV. Y en el deporte tendremos un nuevo informe desde Valencia con los aplausos de la prensa española para Matías Fernández. Fue elegido el mejor debutante de la fecha. Y hace pocos minutos quedó confirmado oficialmente. El técnico Claudio Borghi renovó contrato en Colo-Colo y mañana reanuda su trabajo. No se pierda detalle de estos y otros hechos del día en Tele13. Nos encontramos como es habitual a las 9 de la noche. Gracias. Fotografía este ícono enviado al 4444 y gánate una moto diaria en TelePCS Vivir Primeros el Futuro. Ven a la gran liquidación grandes marcas de Falabella, grandes marcas a precios chicos. Ibiza BBVA con su promoción de verano. Descuenta 50 pesos por cada litro de benzina. Y por último vea que la red quede bien estirada. Me parece que está bien. ¡Traidores! Creo que no me vieron. ¡Voy a poner mi trofeo en la chimenea, Ituma! También había pensado en la chimenea. Vaya que estamos en el mismo canal, ¿eh?